Se llama Árboles de la Barranca para ustedes en esta bonita noche De parte de los Junior Carlos y José Mike Salazar Ahí se la enviamos, dice ¿Te va chiquilla? Árboles de la Barranca Porque no han enverdecido Es que no los han regado con agua Del río Florido me puse a amar A una mujer con la ilusión de amar De esas tres que van pasando ¿Cuál te gusta valedor? Esa del vestido blanco me parece la mejor Me puse a amar a una mujer Con la ilusión de amar Ya me voy pa' la Barranca A sembrar surcos de arroz Yo te enseñaré De chiamaca como se mancuernan dos Me puse a amar a una mujer Con la ilusión de amar Eres lo que más quiero Anhelo estar siempre contigo Y le pido a Dios Que no cambie mi destino Tú eres toda mi vida Comprende mis sentimientos Y fortificas mi alma Yo diseño mucho tus besos Como también tu alegría Cuando no estás conmigo Eres lo que más quiero Anhelo estar siempre contigo Y le pido a Dios Que no cambie mi destino No me vayas a fallar Hoy que más te quiero Porque en realidad Eres lo que más quiero Eres lo que más quiero Chaparrita Chaparrita Spikes de la sal Y preciada Tú me has llevado a la cima Donde se olvidan las penas Y se divisa la gloria Y se divisa la gloria Como siempre te digo Que por encima de todo Eres mi único amor Eres lo que más quiero Eres lo que más quiero Anhelo estar siempre contigo Y le pido a Dios Que no cambie mi destino No me vayas a fallar Hoy que más te quiero Porque en realidad Eres lo que más quiero Porque en realidad Eres lo que más quiero Porque en realidad Eres lo que más quiero Ahí quedó Eres lo que más quiero Chiquilla ¡No! ¡Ay! Soy másbahagú Chiquilla No, no te preocupes por mí Aquí todo sigue igual como cuando estabas tú Sí, es cierto que no hay calor En la casa y el olor de tu cuerpo sigue igual Ya, ya la muerte se secó El canario ya murió Pero aquí no hay novedad No, no te preocupes por mí Aquí todo sigue igual como cuando estabas tú Es cierto que el rosal ya no da flores Ni el amor de mis amores nunca más ha de volver Los niños me preguntan por su madre cuando miran que su padre ya se muere de llorar Quisiera que me hicieras mucha falta y gritarte que regreses Pero aquí no hay novedad No, no te preocupes por mí Aquí todo sigue igual como cuando estabas tú De veras que todo sigue igual Los cuadros cuelgan de las paredes como tú los colocaste Tus sandalias están en su lugar y hasta tu pata de baño está donde la colgaste Lo único que ha cambiado es el espejo Ahora cada vez que lo veo me reflejo una figura con unas sombras profundas bajo mis ojos Y unas arrugas que empiezan a amenazar mi rostro El rostro que tantas veces acariciaste Quisiera que me hicieras mucha falta y gritarte que regreses Pero aquí no hay novedad No, no te preocupes por mí Aquí todo sigue igual como cuando estabas tú Y para olvidarme de ti Chiquitita Chiquitita Para olvidarme de ti Voy a llorarte cuatro meses Voy a desearte buena suerte Aunque no estés junto a mí Recordaré sin censura Tus caricias y tus besos Besos que fueron traviesos Y me hicieron tan feliz Para olvidarme de ti Que me traigan un tequila Dos tequilas Tres tequilas Y si el sabor de las copas Una mujer se me antoja Tendrá que ser como tú Alta, blanca, blanca y muy bonita Con la boca chiquitita Y que veste igual que tú Será tan difícil arrancarte de mi pecho Quizás salgado en estas copas Te logro olvidar por un momento Pero, pero yo sé que mañana tu recuerdo más Y más, y más Me irá a dormir Me irá a dormir Me irá a dormir Para olvidarme de ti Que me traigan un tequila Dos tequilas Tres tequilas Tres tequilas Y si el calor de las copas Una mujer se me antoja Una mujer se me antoja Tendrá que ser como tú Alta, blanca y muy bonita Con la boca chiquitita Y que veste igual que tú Para olvidarme de ti Sabor de engaño Sabor de engaño Tiene en tus labios Sabor de engaño Sabor de engaño Tiene en tus labios Cuando me besan No eres sincera Cuando me dices Que aún te quieres Y en tus palabras Se nota el filo De la traición De la traición Es imposible Seguir viviendo De esa manera Yo te agradezco Con todo el alma Tu noble empeño Y te prometo Sentirme fuerte Cuando me digas Que no me amas Que no me amas Es para otro Tu corazón Ay, ay, ay Ay, ay, ay Que no me amas Que no me amas Es imposible seguir piquiendo de esa manera Yo te agradezco con todo el alma tu noble empeño Y te prometo sentirme fuerte cuando me digas Que no me amas, que es para otro tu corazón Pegadito, compadre, pegadito, así una... Gracias, señor, señor Te quiero dar, mi corazón, todo mi cariño Eres calor, la pasión que yo he sentido Eres todo, todo, tú eres mi amor Eres todo, todo, lo que Dios me dio Eres todo, todo, tú eres mi amor Eres todo, todo, lo que Dios me dio Soy para ti, eres de mí Oigan mis canciones Pregunta a mí, es feliz, toma mis amores Eres todo, todo, tú eres mi amor Eres todo, todo, lo que Dios me dio Eres todo, todo, tú eres mi amor Eres todo, todo, lo que Dios me dio Eres todo, chiquitita Y arriba es cercano, primo Arriba, el machacado Te cantaré, te cantaré, después diré Que ya eres mía Te esperaré, me casaré Contigo mi vida Eres todo, todo, tú eres mi amor Eres todo, todo, lo que Dios me dio Eres todo, todo, tú eres mi amor Eres todo, todo, lo que Dios me dio Eres todo, todo, saporrica ¡Muchos sequios! ¡Ahí quedó, primo! ¡Ahí quedó, compañero! ¡Ahí quedó, primo!